Quería preguntar por la nominación de Juana. Me encanta. ¿Y la no nominación de Mirta? Yo la vi en los Martín Fialos. Sí, claro, pero no como conductora, sino su programa. Bueno, pero está con otra cosa, está perfecto. Sí, sí, está perfecto. Me encanta también. Ok. Que Juana no quiera trabajar los domingos, ¿es cierto esto? No tengo la menor idea. Porque es lo que dijo Adrián Suárez. Y bueno, lo habrá dicho Adrián. No sé si será así. Marcela, ¿te parece que a esta altura de su vida y con lo bien que le hace a la salud de tu mamá trabajar, termine todo en un tema económico, como decía Adrián? Bueno, lo dijo Adrián. Preguntáselo a Adrián. ¿Vos creés que no es solamente el tema económico? No, mi amor, no creo, no creo. ¿Qué otro tema sería? Y no tengo la menor idea, chiquis. A vos como hija de ella y madre del productor, ¿no recomendarías a las partes que resignen plata por el bien de ella? No me meto en eso. ¿Por qué si es un enorme trabajo? ¿Por qué va a tener que resignar plata? No, lo digo en este tema porque le hace bien a la salud, nada más. Entiendo que es Mirta Legrán. Y ella siempre dice que le hace bien trabajar. Sí, trabaja en su casa, hace cosas. ¿Cómo está Mirta en este momento? Divina. ¿Anímicamente? Bárbara. ¿Está ansiosa por volver a la tele? No, no la noté. Dice que está teniendo una vida súper agradable. ¿Van a ir las tres juntas al Martín Fierro, supongo, como la otra vez? Sí, creo que sí. Creo que sí. Espero que sí, ojalá. ¿Entran juntas y juntas a la mesa? No, nunca entramos juntas. ¿Podría ser esta vez entrar las tres juntas? No, el año pasado entramos juntas. No, me parece que no, no, no. Pero las tres juntas sería de alto impacto. Ventura estaría contento. Bueno. Si pudieras elegir, preferís que lo gane Juana y no Mirta, que ya tiene como 40. No, me encanta que ganen las dos. O ninguna, las dos, qué sé yo. Un chatómbola eso, qué sé yo. Siempre es una alegría. Bueno, vamos a ser necios. Siempre es una alegría, pero que gane la que tenga que ganar. ¿Te habéis nominado el año que viene? ¿Yo? Ya gané como conductor. Ah, ¿otro en televisión abierta? Claro. Sí, por polémica. Por polémica. Me encantaría, pero me parece que a muchos les irrita. ¿Aptra se olvidó de las rubias porque está en NET, que es un canal de aire? No, pero somos contratadas por Cuarzo para KZO, en realidad. La repetición era en NET. Y no se olvidó de las rubias. Siete años no se olvidan fácilmente. No quieras meter cizaña, hermanito. Tal vez podrían tener alguna ternita. Me sorprende una cosa. Que esta terna no esté. De verdad. La única que invitó a las rubias, noteros, fui yo. Porque sé el trabajo que hacen. Y me sorprende que haya panelistas y cronistas movileros políticos nada más. Y ustedes hacen un enorme trabajo. A mí me parece un grave error porque yo sé, yo como toda la gente que trabajamos en los canales, en teatro, en espectáculos, siempre están en la puerta. Hacen preguntas re inteligentes. Lo estoy diciendo en serio. Gracias. Y preguntas que a veces desentrañan un conflicto que no se sabía. Y otras preguntas que llevan a alimentar a muchos programas. Hoy yo esperé, porque hoy lo vi a Luis en el programa de Vero, haciendo y yo decía, bueno, va a venir esta terna. Cuando dice, movileros, no sé qué. Solo políticos. Y policiales, de noticiero, vienen de noticiero, perfil noticiero. Perfil noticiero. Pero ustedes generan mucho material a los programas que están ternados. Muchísimos. Entonces, yo propongo a Abtra que los chicos tienen que tener su terna. Así que yo los apoyo y ustedes tienen que unirse para tenerla el año que viene. Acabamos de hablar con Sofovich y nos dijo que Rial lo llamó y le pidió códigos el día que sentaron a Morena ustedes acá. Y que eso a él le molestó mucho. Sí, Rial llamó intentando que Morena no se sentara en polémica. ¿Qué sentís con esto? Que fue el programa que yo, especialmente, ella me agradeció con el cariño que la traté. Y es más, antes de que ella se siente a la mesa, dije, vamos a hacer algo diferente. No buscar miserabilidades, no buscar peleas. Es más, si vos mirás el programa, yo en un momento me enojo con Chiche. Dije, dejá de preguntarle así, viste. Con la pregunta sobre su estética. Su estética y algo más que le había dicho antes. Viste, todavía le dije, ay, Chiche, no, viste. Pero la verdad que la tratamos con mucho amor. Yo, personalmente, mucho amor. Bueno, tienes razón, Marcela, en este punto, ¿no? Los cronistas de espectáculos que siempre son, no quiero decir menospreciados, pero sí, nunca incluidos, por lo menos, ignorados. Como los programas. Generan, como los programas, generan mucho contenido, no solo para sus programas, sino para todos los otros programas. Y ahora para todo internet.